Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ProfesorD. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, y que tenéis ahí el botoncillo de me gusta, aunque os dé mucho la chapa, que sabéis que es un apoyo para mí. Bueno, entonces, vamos a resolver este ejercicio. Bueno, te dice lo siguiente. Un vagón, bueno, que yo creo... Vale, ahora, vamos a cambiar el método. Venga, entonces, como casi todo el mundo, espero que haya seguido más o menos el orden de mis vídeos, ¿vale? Estos tutoriales para convertirnos en máquinas del tema de trabajo y energía, pues seguramente este ejercicio lo sepa. Vale, entonces, vais a hacer un pause, lo hacéis vosotros y luego lo corregimos y me comentáis si os ha salido bien o si no os ha salido bien. Venga, examen sorpresa. Venga, ¿ya está hecho? Venga, pues vamos a hacerlo. Venga, entonces, primero hacemos el diagramilla de fuerzas. Ahí tenemos el vagón, bien bonito dibujado, ¿sí? Donde tenemos una normal, ¿sí? Tenemos un peso, la normal siempre perpendicular a la superficie, el peso que va hacia abajo siempre, y ahí tenemos una fuerza E de los frenos. Va a llamar F su F, fuerza de los frenos, ¿vale? Entonces, el vagón iría, pi, 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 hasta llegar a un sitio que aquí se pararía, ¿vale? Bien, entonces este es el punto A, el inicial, y este es el punto B. El punto B, la velocidad B en B, será cero. Y la velocidad en A es la que nos da el enunciado que son 40 metros partido segundo. Y esto sería el desplazamiento. Variación de X. Bueno, antes de nada, como la variación de X me darán kilómetros, vamos a pasarla a metros. No hay que ser que luego la tentación nos pueda y no nos demos cuenta en pasarlo. Vale, entonces son 6.400 metros de variación de X. Bueno, entonces vamos a ir a lo importante, que es la ecuación de conservación de la energía. Tenemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas más la energía cinética en A más la energía potencial en A es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Bien, y vemos los ceros. Primero, las energías potenciales son cero porque no hay altura en este problema. Vale, siempre estamos trabajando a la misma altura. La energía cinética en B también es un terapio, ¿vale? Porque al final se para. Bien, después el trabajo de las fuerzas no conservativas. Tenemos tres fuerzas. Tenemos la normal, que es una fuerza conservativa, luego no me hace nada en la fórmula. No me aparece la fórmula, otra cosa es lo que haga, ¿vale? Después tenemos el peso, que no me aparece en la fórmula tampoco, porque es una fuerza conservativa. Y luego una fuerza exterior de frenos, ¿vale? Luego eso sí se nos mete en la fórmula. Luego el trabajo va a ser de la fuerza de frenado más la energía cinética en B, que en B como tiene velocidad, digo, en B no. Esto es una A. Ya ni yo entiendo mis letras. Bueno, energía cinética en A es igual a C. Luego nos quedaría que el trabajo de la fuerza de frenado es igual a menos la energía cinética en A. Y aunque esto parezca una chorrada, digo, si esto está chupado, es lo más importante de todos los ejercicios de conservación de la energía. Tanto conservación de la energía como los que hicimos anteriormente de conservación de la energía mecánica. Lo más importante, deducir la fórmula que tendremos que utilizar en cada problema. Vale, entonces, lo de ver los ceros es muy importante. Os he dado muchísimo la chapa, pero si alguien se ha equivocado a la hora de ver los ceros, que me lo diga aquí abajo. Vale, eso me interesa muchísimo. Y si lo habéis hecho todos bien, pues también me lo decís ahí abajo. Bueno, entonces ahora ya podemos calcular el trabajo de la fuerza de frenado. Que como es a menos la energía cinética en A, sería menos un medio por la masa por la velocidad en A al cuadrado. Es decir, menos un medio por la masa, que son 95.000, por la velocidad en A, que son 40 al cuadrado. Bueno, y cojo la calculadora y me da menos 76 por 10 a la 6 J. Esa sería la energía cinética en A o el trabajo de la fuerza de frenado. Bien, pero nosotros nos piden la resistencia ejercida por los frenos. La resistencia ejercida por los frenos, bueno, debería decir realmente la fuerza de resistencia ejercida por los frenos. Pero bueno, como es lo mismo a veces, muchas veces también es común en física. Por eso os puse esta pregunta. Nosotros sabemos hacer el problema, pero no sabemos qué nos pregunta. Es un clásico eso. Y yo digo, pues no sabéis lo que me preguntaban, Sergio. Y yo digo, bueno, pues, si no sabemos lo que nos pregunta, ¿qué hacemos? Pues calculamos todo lo que sepamos calcular en el problema y algo de eso será. Y en este problema nos preguntan la fuerza de resistencia ejercida por los frenos. Aunque no ponga fuerza, eso es lo que nos están preguntando. ¿Vale? Bien, entonces, nosotros que sabemos que el trabajo de la fuerza de frenado es igual a la fuerza de frenado por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman. Y en este caso, el ángulo que forman, el desplazamiento. ¿Vale? Y la fuerza de frenado 180 grados. ¿Vale? Lo veis que el ángulo es de 180 grados. Bueno, voy a poner aquí una F, que eso no sé qué parece. Bien, por el coseno de 180 grados. Que el coseno de 180 grados lo hacemos con la calculadora y vale menos 1. Esto es lo mismo que menos 1. Luego la fuerza de frenado, como la variación de X se está multiplicando, pasará para el otro lado dividiendo. ¿Vale? Y como multiplicas menos 1, voy a poner un chino menos aquí debajo. ¿Vale? Por no poner el coseno de 180. Luego la fuerza de frenado es igual a menos 76 por 10 a la 6 julios partido menos 6.400. Y eso cogemos la calculadora y a mí me dio 11.875 newtons. Y esa sería la solución que nos vamos a poner muy bien. Bien, todo el mundo en casa que lo haya hecho bien, que se ponga muy bien y que me lo diga ahí abajo. Oye, Sergio, lo hice perfecto. Oye, me equivoqué. Yo qué sé, en todo el sitio. ¿Vale? Ya sabéis que esto es muy importante. Estos tutoriales para aprender, volvernos máquinas de estos temas de física. En física es muy importante que interactuemos y que me contéis si os sale bien, si no. ¿Vale? Y en qué para yo poder mejorar ciertas cosillas. ¿Vale? Venga, y también ahora os voy a dar un poquitillo de publicidad. También recordaros que todos, todos, todos los enunciados están en mi blog. En mi blog os invito a que lo visitéis. El blog del Profesor10deMates. Vale, allí tenemos todos los enunciados de los problemas. Y también tengo PDFs con los enunciados de los problemas. Si los queréis me podéis mandar un correo a profesordiezdemates.com Venga, pues muy bien por hacerlo bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo.